Música ¿Qué pasa polleros? Soy Kieler y estamos aquí de vuelta con el Let's Play I On Hoy estamos con Angrod, mi gladiator Y bueno, recientemente hemos subido al level 59 Y hoy vamos a hacer unas cuantas quests para subir algo Y poder aproximarnos cada vez más a lo que va a ser al level 60 Bueno, aquí tengo una quest que es de Dust Twister Voy a hacerla y voy a venirme a esta región Mirad que montón de quest hay que luego seguramente serán una puta mierda Pero bueno, aquí también hay El caso que en esta zona Hay bastante quest Aquí no sé cómo está el tema Aquí también hay mucha Aquí, de hecho aquí ha sido como he subido con el other test Haciendo otra cual Pero ahora mismo voy a venirme aquí a hacer la de Dust Twister Y me iré a esta región Así que vamos a darle caña al tema Creo que me dieron una skin nueva No me hagan mucho caso Sí, esta vale, vale Energy Impact Energy Impact, vale Sebring Blow Vale No, no, el Sebring Blow No está Sebring Blow Me he perdido Awaking Sebring Blow Con este Hago la Es una puta mierda La cosa es mozón Es una puta mierda Pero bueno Es lo que hay Vamos, lío Vamos a matar Twister de esos Feos Ya me estamos con la mierda La publicidad Aquí lo único que hace publicidad Soy yo Lo que voy a hacer Es esto Porque si no No lo va a localizar ni su madre A ver Como es esto Bueno Podría ser peor Este que tampoco coge la cosa Hay que Bueno, el otro no está Ahí arriba, ¿no? Vamos para allá Vamos para allá Para allá Pues hay que pillarle ajo el cabrón Pues hay que pillarle ajo Bueno, voy a seguir por el camino Que seguro que me encuentro alguno Porque como tengo que atar toda la puerta Que tengo que atar para ahí Al final voy a tener que ir ahí Seguro Pero bueno Mira, allí hay un Dude Twister Vamos a ir a por él Que seguramente Me va a negar el día Porque, no sé ¿Por qué no? Ahí Toma Toma Uy Dale Coge la cosa Coge, coge Bueno No quiere coger la cosa No me interesa matar a eso Allí hay otro Vamos a por él Toma 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 Campurriana Nada Va Son muy buenos Si los mato Me hacen cositas Y yo veré que tampoco son agresivos Las cosas como son Eh Come on to me Ven Ven, ven, ven Acá ven, guapo Mira mi espada Mira mi espada Mira mi H Mira mi H Vale Aquí abajo dice que hay otro Bueno, aquí abajo no Aquí arriba Que no subo Que no subo Me cago en mi Que no subo Que no Que no Que no subo Mira Mira los pajaritos Que buenito Hay que pajaritos Para la mica ¿No? Ahora, pues no subo Que conté que no subió Porque no me ha dado las ganas Eh No, porque no la haya podido Mamita ¿Cómo se ha podido subir? ¿Cómo se ha podido subir? ¿Cómo se ha podido subir? Cama arriba Cama abajo A la mierda Y el tweeter ¿Se ha hecho invisible? Se ha hecho invisible El tweeter El tweeter El follower El tweeter El tweeter El follower Vamos a ver Y ahora se me está tendiendo un poquitín la pinza Se me flipa la flappa O como se diga eso Oh Hay por aquí un helio Será un botijo Steel shop Un goon Un goon Un goon No sé Sí Al goon Me lo como Con patata Será un botijero Un bolliteiro A ver ¿Por qué desaparece el tweeter? Bueno Es tweeter Es tweeter Perdón Es tweeter Tweeter Pero yo como soy español Digo tweeter Coño Tweeter Que soy más de pueblo Contra su tierra Coño Aquí Nunca he visto Porque he muerto Tú muerto Tú muerto Qué feo ¿No? Toma 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 Y ahora ataco eso Ahora ataco esto Ahora ataco Pin, pam, pum Y lo que hay Da tú Para tu casa Vale Y siete Ahora me mandan A atacarlo allí Vamos para allá En un abrir Y cerrar de ojos Ves el turbo ¿No? Ahí, ahí Le digo al oído Corre Corre Que como no corra Te matan Y mira como corre Estoy tirando a corra A ver a tú Lo que te hacen Te dejan Que el ojete ha afeitado Te dejan El ojete ha afeitado Bola Que 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 me ha lío Que ahí arriba Pues sí Ahí, ahí arriba Parece Ir Joaquín Petra Hulk O Petra Hulk Por lo amigo Joder Manda guapo ¿Dónde? Mira donde hay otro Twitter Manda guapo Draco Ah, que hay otro Más Y si encuentran Los trebuches Park Eh Eso es Pues Bueno Vamos a irlo Ya que estamos Total Lo que queremos Es experiencia Así me hay como 60 quest Eso es por ahí Oye Pues me Podrían que me he mandado Esta Esta quest Antes Cuando estaba yo Por aquí Leveando Que fácil Que fácil Ya solo falta Que se regeneren Rápidamente Si encima Se regeneran Rápidamente Vamos Que ya iba a ser Mucho para ti Bueno Ahora me sigue El mierda Este Nada Toma por culo No tengo ganas De jugar contigo Anda Anda Vente Vente para tu casa Anda Muy bien Para tu casa Porque te vas a daño Y Tu madre Me va a decir Que 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 Voy a ver Si se ha Si se ha Regenerado Ya Si Ya Ha visto Si esto En 5 segundos Se regeneran Si esto Es un Chocho Ahora lo vuelvo A coger Y Verigo Fantango Para todo Si Me hubiera Si me hubiera pillado Si me hubiera pillado La misión Que hice aquí En el último episodio La de matar a mi chico Que hay aquí cerca Pues mira Pues hubiera sido Un chullazo Pero como no se ha activado Hasta que he hecho la otra La de los tweeter 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 Es tweeter Que pone la tweeter Es tweeter Vale Entregando Vamos a ver Tu guau Ay hombre En la tona rosa Bueno Por ahora vamos Para esta zona Y vamos a irnos primero Con un return Aquí a A la fortaleza Y con un fly A esta zona Vale Así que ahora nos vemos Bueno ya hemos llegado Así que vamos Mira como está todo Oh Oh Cuántas 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 Dios mío Cuántas Cuántas Que luego no me voy a poder hacer Uy Me ha chutado Digo Ya me ha llevado a algún lado Vamos a empezar Cogiendo Cué Por ahí Por ahí Por ahí Este no Que te matas Y Objetivo no Porque lo que quiero Es experiencia Tampoco Este si Ahí Joder Ahí Que sí Que sí Que sí Tú dame mierda Es fijante No me gusta No me gusta No me gusta No Que no puedo Ni cogerla Lo que voy a hacer Es quitarme Al cuidado De sarpan Sarpan Mira La tomamos La Es tontería Porque no la voy a hacer No sé por qué Conservo La que tomamos La Vale A tomar Por culo La tomamos La Hombre Esta A ver A ver Que me dice Que haga Ah mira Este es fácil Aunque parezca mentira Es fácil Y Deo What to Luz También es muy fácil Hacer Este hemos dicho Que no ¿Verdad? No Bueno Por ahora mismo Estoy cargadito De Otra Ahí Ya sería yo Que aquí 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 fallaba Te digo yo Lassie Come on to home To home Venga Mascuae 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 Voy a ver Voy a ver si puedo cargarme Ahora a Lally O ese botijo Que está dando por culo ¿Y por qué he dado por culo? Porque me molesta Su presencia aquí a mi lado Así que vamos a matarlo Por lo menos intentarlo Pero antes voy a enlazarme aquí Que es donde voy a estar dando por culo Recuerda siempre Enlazarme En la zona donde Estaría siendo mucha cueva Por si morí Aparese aquí Vamos a ver Si puedo con él Lo que me falta es pillarlo Eso es lo primero Ahí está ¿Veis? Oh pobre chico Ah pues no era Pues no era tan botijo Como parece Toma por culo Ah toma por culo Me ha atacado Amito Cuando eso me ha atacado No sé si era tan botijo Como parecía Pero el caso es que Me he cargado un Helio Y un Helio menos En mi zona Aún queda otro Aún queda otro Aún queda otro Este sí parece que es más Que es más botijo Estoy de vida un poco Chungu chungu Que vida por mí Vaya Vaya Escucha La jugada Esa es la jugada B5 Esa es la jugada B5 Me va a matar Me va a matar No sé si son botijos No sé si son botijos O son Son botijos muy bien programados La verdad Porque saben responder Bueno saben responder Lo tengo programado Para que usen ciertas pautas De skilles Cuando se vean amenazados Por un enemigo Pero vamos que da igual Que me voy a curar Y vamos a seguir con la quest Experiencia Bueno experiencia Punto avi gratuito ¿Cuántos puntos avi me han dado? Una mierda de punto avi Pero por lo menos He sumado a muerte Vamos de cansar Mira, mira, mira Para allá va otra vez Ha aparecido Un sacurado Y va para allá Es un botijo Vamos Bueno vamos a pasar Otro botijero Y vamos Lo que vamos Que es Hacer otras misiones Hombre Si me atacan La diferencia Pero yo creo que ellos No atacan Bueno Antes me ha atacado Antes el cabrón Me ha atacado La verdad Cuando Me ha habito Al lado Me ha atacado Yo tengo que matar Alguna quest No Bueno Tengo que matar Aquí Fiery Bolle Dragon Mosbear Magma Spirium Mucho 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 Bichos Diferentes Ahí está Si no me viene Si no viene a por mí No lo ataco Como venga a por mí Voy a por él Vale Pasa de mí Solo denota Un poco de inteligencia Aunque seamos hijos Denota un poco de inteligencia ¿Por qué? Porque si viene a por mí Sabe que va a morir A no ser que sea un cabrón Sea de verdad un tío Y diga Voy a hacer La jugada que me ha hecho a mí Cuando esté atacando al mob Voy a ir a por él Y le voy a romper la braga A base de pistola Y le mataste ya ¿No? ¿Puede pasar? Si ¿Es posible que pase? No ¿Entendré a matarlo? Pues si Voy a intentarlo Que es más duro Que sí Es muy duro Que da una mierda También es verdad Que da una mierda Pero bueno Vamos con la cual cecita Que es lo que venimos aquí A esa cual Toma Toma Ahí 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 Digo siempre De cambiarme La posición De la De la tecla De como tengo configurar La tecla La tecla Configurar Los accesos rápidos En el teclado Y nunca lo hago Porque tengo un lío Increíble Con todo esto Con la cula Tengo un lío increíble Y no me pilla bien No me pilla bien Porque no me pilla bien Supone que cuando los tiro Necesito Dar rápidamente A esas killes Que son las que más daño hacen Y no las tengo bien a mano Y está muy mal Me pilla muy mal Mano Debería ponerlo así Para que el tiro Por lo menos reconozca Aquí En la RFV No sé Pero en algo Tengo que Mierda Me acabo de quedar sin Sin PowerSA Bueno Aquí tengo 402 Que voy a gastar Gutosamente Tengo un lío Muy malo Por ejemplo Lo de la R y la F Que para subir Mientras que vuela Yo puedo quitar Porque yo vuelo Con el ratón Puedo prescindir De esa tecla Y usarla para kill Es kill Es kill Habilidades Que pille mejor Para eso A la hora de poder Pues Ahí Porque hay mucha Muy buena Que debería Que debería tener Más manos Para poder Matar No Ya no es por el PvE Ya por el PvP Que Que bueno Que siempre Es bueno tener La mano Esa habilidad Porque es que Ganar un par de Segundos O un segundo Pues Da mucha diferencia A la hora de ganar O perder Un PvP Hombre Son botijos Y los botijos Van a ser Habilidades más rápido Que una persona normal Porque son habilidades Automáticas En cuanto hacen una Hacen otra Por eso Me deja un follo de vida Pero si fuera un tío normal Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Igualmente Vamos Pero que si Cuanta mierda esto llevo 4 de 9 Joder Porque si que dura esto 4 de 9 4 de 9 4 de 9 4 de 9 Por cierto Yo no puse esto Más ahí Más menos Si Que quería yo comprobar Una cosicha Vale Uy Tu de vida Muy mal Muy mal Muy mal Vamos a ver Remátalo ya Tiene igual Mira como dice Si ya Si ya da igual Si el daño ya te ha hecho Que va a decir Ahí 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 Vale Le he dado 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 Muy bien Hombre Killer Muy bien Tú si que sabes Tú si que sabes Toma 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 Y a la X Y a la Y Ah, vale Ah, frío el párrago Tú, guapo, ven para acá, ven Guapo, guapo, guapo por si te da algo Porque guapo no era Era muy feo Me duele el cinturón, pero era muy feo Pero alguien te lo tenía que ir así Oye, ¿por qué no me sale? ¿Por qué cuando me tira no me sale la kill Para poder retablecer el estado alterado De estar tirado al suelo? No tenía su puesto leche ¡Aguje! ¡Mete el objetivo lejos! Un día voy a probar A grabar de una forma diferente Para ver si la voz la puedo cualizar Y que se escuche un poquitín mejor Ya sabéis, profesional No lo hago por perro La verdad, por falta de tiempo Por perro, porque es muy fácil Si no entiendes decirle al programa Que me grabe la pista de audio del micro En una pista, en un archivo aparte Luego lo meto en el Premiere Y ahí lo escualizo Para que se escuche de puta madre Pero, no sé No sé, no, que no lo he hecho aún Vamos Quiero probarlo para el próximo Que haga de Fire Rig O Fazer Rig O el show de Fazer Rig Vale, no me sale De poder levantarme Es raro Es como si se me hubiera jodido de aquí el coño Está ahí Porque no sé Cuando me sale Mira, voy a poner aquí Que se ve A ver No sé Vale, me falta uno Y eso Y lo tengo que probarlo O yo qué sé O en el próximo Live Play Y lo he probado a ver Porque qué mejor Tengo un micro muy bueno Y aún así No se me escucha Con la calidad que yo quiero Que se me escuche ¿Pero por qué? Pues porque Me muevo cuando estoy jugando Me muevo No eso Y si Hombre, lo suyo Es ecualizarla un poquitín Por lo menos que se escuche Un poco mejor Siempre es bueno Y le da un toque Un poco más profesional Al Live Play O al audio que se escucha Que vendramos Ya sabe cómo va Quien entiende un poco de audio Ya sabe lo que yo Le digo Y tonterías de esas variadas Y extra polares El caso es que te va a morir ¿Por qué? Porque lo digo yo Toma, toma Eh Toma ¿Me va a tirar? No, me ha tirado Ve, yo me sale Ué, que esto te tira en una forma Que dice Vete a la mierda O yo que sé aquí Qué polla pasa Porque esto es más raro Que un bicho verde Perdón, más raro Que un perro verde Los bichos son verdes Azul Y te toca Hostia, qué pedazo El charraco hay ahí Eso, eso, eso Tengo que matarlo Uy, que te damos ya media hora What the fuck Bueno, vamos a jugar un poquitín más Vale Que sé cómo mola el Gladys Ahora para acabar el vídeo Vamos a ir otra vez por los botijos A reventarlos A quitarle la gana de vivir Y de botijear Vamos a acabar con la misión Y vamos a por los botijos Que sé cómo la poquitín más Que hice como la poquitín más Ale, cabrón Ale, cabrón Ale Toma, en la tripa Bueno, me queda uno para acabar la misión esta O la quest, como queréis llamarlo Es cariñosamente, yo le digo misión Ale, visto Vale, coño, es que si es más que feo Ya me va a tirar Me tira, pero no me sale esto Si me habrá bugueado A ver, cuando lo devuelvo Vaya mierda Le devuelvo nada más que un 70 Cuando debería dar con un 60%, ¿no? Y se refleja 70 Ah, vale, nada más que 60 Vaya mierda, ¿no? Mirad que mierda de esquí de reflejo Refleja 70 de daño Recibido del enemigo Y absorbe 100 Vamos a ir a entregar la quest Y de camino A hacer una visita A nuestro amigo botijo Que me trae Echando de menos Lo sé, yo a ellos También le echo de menos Pero bueno Corredor de menos Esto lo guardo Ya tengo aquí Mirad, eso es un Un ammo Que lo voy a Lo voy a reportar Porque tú ya te la Polla Sabéis De los botijos Vale Voy a cuidarme Y vamos a ir a por los A por mi amiguito Alio Que son botijeros Y vamos a darle Bien dado Vamos por ellos Están por aquí Están más arriba ¿Cómo está todo el botijo? Dios mío Me voy a crear Una legión Que se llama Antibotijo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está mi amigo Mi amigo Nene ¿Dónde está? Oh ¡Epa, que me mata! ¡Me va a matar la mierda! ¡Me va a matar una mierda! ¡Y ahí hay otro! ¡Mierda, pero me quedan dos minutos para este! Lo mismo hasta me folle y todo, ¿eh? Este sí va a follarme, creo yo Pero si lo pillo bien, no está al severa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha chupado el severa precisión capo! ¡Se lo ha chupado, vamos! Es que le ha dado un gustillo en el ojete Le ha dado un gustillo en el ojete La Virgen Loki se ha chupado ahí El tío Oye, que te quiero entrar con la cual Y vamos a ver si acaba, ¿vale? Ya hemos destrozado la vida de este botijo Durante mucho tiempo Ha, 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 ha ¿Qué pasa? ¿Que dejé un conejo con bala? Con bala He querido así Con bala y que vuela A la vez Yo y mi cosa Viene para acá Y están programados para que vayan a los buares No para que compren Venga, repito, cogen cosas Y tienen vuelta la mithril Botijo 100% Ni siquiera se ha curado Esto Se podría haber curado ahí Son botijos Botijo, pero hay un problema Hay un problema de pago Antes había uno Bueno, para lineaje había uno Que no era de pago Pero ahora hay uno de pago Que es súper programable Y ahí están Ahí están, pues ahí están Vamos Bueno, pues ya lo podamos dejar aquí por ahí ¿Vale? Espero que os haya gustado El pequeño leveo Que hemos hecho hoy Y Como le hemos hecho la vida imposible A esos dos botijeros Si hubiera más Bueno, podría seguir Podría tirarme aquí la hora Matándolo Pero espera Es que es tontería Punto a mi gratuito Ya está En fin, ya sabéis Like favorito Y nos vemos en el próximo vídeo De Let's Play Ion Portaros bien Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!